¡Hola amigos! ¿Qué tal? Aquí Terribe Gaming y con ustedes Ryzen of Rome. Bueno, la verdad es que recién lo he visto, este juego. Es la primera vez que lo... Bueno, no la primera vez que lo voy a probar porque ya estuve probando unos 20 minutos de juego para acostumbrar un poco a los controles y todo ello. Y bueno, la verdad es que es... Bueno, sí es la primera vez que voy a jugar el título completo. Y bueno, quería ver qué tal iba todo lo que es esta historia y todo ello. Bueno, llevo apenas unos 20 minutos de juego por temas de controles. Así que vamos a empezar ahora lo que es una nueva campaña. La verdad es que lo voy a poner en... A ver... De Cluta, Historia de Desafíos, si está familiarizado con juegos de combate, si es un ávido jugador de combate y busca una experiencia llena de desafíos. Vale, la verdad es que... Uy... Lo voy a poner en Soldado. ¿Es la opción? No, lo vamos a poner en Centurión. Vamos a empezar en la dificultad más alta que nos permite el juego por el momento. La verdad no sé cómo vayan a ir las cosas. Es muy probable de que la palme demasiado con esta opción. Pero vamos a ver qué tal nos va y cómo vamos avanzando en una de las dificultades más altas. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Narón, Augusto, Jarmánico, te ordeno que le fiestas a tu emperador! ¡No! ¡Oh, Jarmánico! No, no, no! Centurión Severo, ¡A mí! Nuestra, esto te está en un arma salvida. Si la vez los bárbaros subirán, la batalla será nuestra. ¡Arte, venía, mi espada! Vale, lo que sí, antes de empezar, creo que voy a configurar lo que es el audio Porque la música creo que está más alto que el volumen de la voz y de los efectos Así que la música la voy a poner un 60 Sí, ahí está bien Ahora sí, para que podamos apreciar lo que son las voces un poco Vale, en sí lo que es esta primera parte del juego Es como el tutorial, por lo menos los primeros segundos Vale, ahora sí, lo que es los primeros segundos del juego Es en sí el tutorial básico para lo que es todos los comandos del juego Y de lo que podemos hacer con nuestro jugador mismo Ahora sí ¡Pau! Pero ¿por qué no? Ahora sí Hacemos la ejecución Vale, vale Uy, no, no, le fallo, le fallo, le fallo Ahora sí Lo que no me está gustando es que no estoy logrando hacer las ejecuciones como se deberían Ahora sí, a ver con este Vale Vale, ahora sí Uy, pero ¿de dónde ha salido este? Ahora sí Hacemos una de nuestras preciosas ejecuciones y ya está No quedo otro más por acá, ¿verdad? No, no, ya no Ah, lo que sí Creo que lo voy a bajar también Antes de proseguir un poco lo que es la sensibilidad del ratón Acá Ah, aquí está Para lo que es la cámara Y ahora sí Ahora sí Ahora sí, primor Ahora sí va bien Los bárbaros se acercan a las puertas del palacio Debemos llegar antes que ellos Y contenernos allí ¡Alente! Joder Esto ya es toda una masacre, la verdad ¿Dónde están tus dioses? ¡Mirad esa escalera! Vale, vale, vale ¡Esa escalera! Sí, sí, sí Ahorita, ahorita, ahorita voy por la escalera Ahorita voy por la escalera Pero que son un montón, joder Vale, una escalera menos Otra ejecución por acá ¡Esa! ¡Uy! Vale, 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 vale ¡Buenísimo, buenísimo! Eso es, eso es Pero si este centurión está mamadísimo, ¿eh? Como que con este centurión Los bárbaros nos la pelan Vale, vale, vale Ahora sí vamos Eso es, eso es Joder Pero Pero cúbrete Ahora sí Una ejecución Joder, joder, joder Vamos, vamos, vamos No, 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 no Ahora sí Presionamos Venga La primera defensa lista Pero tío, que esto no se acaba Joder Sí que son muchas Sí que son muchas Sí, señor La mayoría de la elección decimoctava está lista para el combate Hay tres unidades auxiliares a su mando Escorpiones Arqueros Y un nido de catapultas Eliminad a esos cerdos Joder Ordena a tus hombres que cubran el hueco Y protejan el flanco derecho Deberás proteger el lado izquierdo con el escorpión Vale Formad una línea Barricada norte Puedo hacerlo, puedo hacerlo, puedo hacerlo Puedo hacerlo Puedo hacerlo Vale No, 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 no Ok, ok, ok Me he distraído, me he distraído Perdón, 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 perdón ¡Perdón! Vale, 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 vale Listo Vamos, vamos, vamos Joder, pero que son más de 300 estos cabrones Prended La barricada no aporta Necesitamos refuerzos Manteneos firmes Soldados Joder, joder, joder Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos No, 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 no Disparad a mi orden Pero, ¿cuántos son estos cabrones? Ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí Ahora sí Señor, los hemos contenido Solo un puñado ha logrado penetrar en el palacio Y este es suficiente valor para comprar tu primera mejora Pulsa U para abrir el menú Vale, la verdad es que Para estar en modo Centurión no se está yendo nada mal, la verdad A ver Mejora de cápsula de foco de decluta No, no sé qué es eso Mejora foco de decluta Pero en qué, en qué me sirve esto? Ganancia Experiencia, sí, vale Esto vale la pena Foco de decluta en combate ¿Puedo esto? Vale, ahora sí Marius entra en modo águila ardiente Tras 11 golpes perfectos Súper Y a ver, vamos a Mejora de cápsula de foco de decluta Pero foco de decluta A ver, no sé para qué sirve No me alcanza No me alcanza Tengo 5 mil distantes ¿Algo me alcanza con 5 mil? Creo que no Tal vez Por... No, esto no, ahorita no Vale La verdad es que esto está muy fuerte Está aquí Ayúdame Te lo ordeno Emperador Han caído las defensas del palacio No me preocupan los bárbaros Me preocupan Tenemos que ir al lugar seguro ¿Seguro? No hay lugar a salvarte Este demonio Debemos llevarlo a un lugar seguro ¿Sus aposentos? ¿Mis aposentos? No, no Por aquí ¡Catagungas! Vamos Ahora sí A defender a nuestro emperador El gordito ¿Qué hace esa puta tragada? ¿No puedo coger algo por acá? Ah, vale Ah, vale Vale, vale, vale Entonces También hay objetos coleccionables Y si rompo algunas cosas A ver ¿Puedo coger algo por acá? Vale Entonces Esto es casi como God of War En cual tengo que golpear Algunas Orbes Buscar los objetos coleccionables Ah, bien, 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 bien Esto ya le da otro ataquecito ¿Eh? ¿Puedo? No, acá no puedo operar nada Listo Modificación rompible Pero Quiero quitar ¿Por qué no me deja? Listo Ahora sí abramos esto Vale Más experiencia Pero ¿Por qué estoy apuntando? Vale Que yo no quiero apuntarle a él ¿Cómo funciona? Ahora sí Ahora sí No, 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 no Vale, 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 vale Matamos a uno Vale Aunque ahorita me voy a morir No, 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 no Esquiva, 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 esquiva Ah, tío, no, no, no Apreté lo que no debía ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Ahora sí Joder No, 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 no Pero Vamos a volver a intentarlo Pero que no me lo creo A ver Como que ponerle el modo centurión Un poco se dificulta la cosa, eh O tal vez yo soy el manco Creo que yo soy el manco No hay nada por acá que me sirve No, creo que no Sí, 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 ahorita la abro Ahorita la abro Como todo esto se reinicia Ah, no Creo que lo que ya Los objetos que haganlo Ya se quedan guardados Registrados No, 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 no Ah, a ver Lo tengo Esta más Y esa más Ahora sí Volvemos a entrar Podría ser la experiencia Pero creo que voy a quedar Con lo que es la vida Sí, la recuperación de vida Y a ver De un momento a otro Se vuelven demasiado Ahora sí Vale 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 Vale, con una modificación así Me viene ahorita perfecto Ahora sí Ok, con esta muerte bien hecha Podría recuperar la vida No, 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 no Ahora sí Con esta Si lo hacemos bien Vamos, vamos, vamos Ahora sí Buenificación de vida Perfecto Vamos, 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 vamos Uf, creo que fueron todos Al fin Ah, la verdad Siento que estoy dejando algo de arriba Pero este sigue avanzando Así que no queda de otra Lo voy a seguir Normal Vale Aún no me voy a acercar ahí Voy a ver Qué cositas hay En la parte de arriba Algo para romper Algún objeto que recuperar Voy a poner fuego Vale Aquí no hay nada que recuperar No Esto no se puede Aquí tampoco Hasta que llegue el camino Vale Uy Pero Ahora sí Más recuperación de vida Las puertas no están deslumbadas Vale Voy a revisar el otro lado más Y ahorita continuamos Lo que sí va a haber Exacto Esto era lo que buscaba Crónicas Vale Ahora sí Volve Ah ¿Pude pasar por ahí? Ah, sí, sí, sí ¿Qué es esto? Vale No sé cómo Pero Entré acá Encontré otro objeto Más Pero Listo Por acá No hay más No hay nada Listo Ah, vale Solito se agacha Entonces ahora sí Ahora sí Ahora sí voy Codiendo ¿Dónde está mi emperador? ¿No hay nada por acá? No Por ahí tampoco Tampoco Vale Atrás mi emperador Podría haber más Entre las sombras ¡Order romano! ¡Joder! ¿Pero y esto qué es? Pulsa El ship Parece que va Hasta que es pesado Si no digas que va Vale 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 Ahora sí que estamos mamadísimos Se ha alzado de entre los muertos, lo juro ¿Damocles? Damocles es un mito Solo los hombres matan hombres Los dioses nos guían Pero nunca interfieran en los asuntos mortales ¿Sí? ¿Y qué gran oráculo te dijo eso, general? Mi padre Aquí estaremos a salvo Creo que estaremos a salvo Bueno Al menos rezaré a los dioses Seguro Aquí estaremos a salvo, emperador Tanto como se pueda Seguro, gracias a los dioses Pero tú... ¿A qué familia? ¿Cómo te llamas, soldado? Marius Pero a mi nombre no importa Mi historia, quizás Sí Uy, pero bueno Mi padre me enseñó que los dioses guían el destino Pero solo nosotros elegimos el camino Su destino era ser emperador Y el mío, soldado En honor de mi padre Lo llevó a seguir un camino Que sirvió a la gente ¿Pero qué es lo que nos impulsó a nosotros? ¿Qué nos hizo los hombres que hoy somos? Mi historia comienza hace ya diez años Padre ¿Marius? Me alegro de verte. ¿Cómo me ves? ¿Parezco un soldado romano? Te veo bien, hijo mío. Bienvenido a casa. Bienvenido. ¿Ya conoces tu destino? Alejandría. Alejandría, una provincia tranquila. A tu madre le gustará. No me alisté para tostarme al sol, padre. Quiero luchar como tú por el imperio. Todo a su tiempo, hijo. Todo a su tiempo. Recuerda que no todos los enemigos están en el campo de batalla. ¿Padre? Marius. Déjame verte. Qué guapo. Madre, por favor. Tu hermana ansía verte. Muy pronto la verá a morir. Ahora, quiero hablarme a solas. Claro. Iré a buscar a tu hermana. ¿Te preocupa algo, padre? Todo a su momento. Ahora, veamos qué aprendiste. Uf, vale. Bueno, gente, lo dejamos hasta aquí. La verdad es que para haber sido un inicio en el modo centurión, nos está yendo muy bien. Llegamos una muerte. Bueno, ya voy aprendiendo poco a poco. Un poco más a cómo mejorar los combos y cómo hacer las cosas. Así que nada. Hasta aquí el video de hoy y nos vemos en el siguiente capítulo. Chau, chau. Sed buenos.